de 11 años, Martín era, ¿no? Así que ya lo encontró, está acá presente Quiero agradecerle a Gabriel, a Gabriel Catopodis que se ocupó del tema, ¿eh? Así que, bueno, vamos a darle un doblemente aplauso Bien ahí, bueno Seguimos nomás, la ultimita Y se viene el carnavalito a festejar a hacer palmitas Palmas, palmas Nos vamos con este carnavalito, este a mi hogar Con esto les decimos muchísimas gracias Que la sigan pasando al INME, hasta siempre ¡Vamos los palitos! Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Deja el momento de caminar Sentarte un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de comenzar ¡Ah, ah, ah, ah! Hay alegría en mi corazón Con tu presencia me traes el sol A no sencilla mano de amor Tiene la mesa y le da el calor Un pan caliente sobre el martel Un vino bueno y un burro a miel A ver, mis pensamientos es el de él ¡Vamos todos! ¡Qué felicidad, amigo mío! Que le tengo conmigo a recordar A que florezcan, vengo adentro A que tus capullos de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cándame con ella una canción Que quiero guardar en mi silencio Pero tu recuerdo en su voz ¡Vamos todos! La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Síguenos, manito! ¡Ay!